Acompáñanos a conocer Olio Pura Cocina. De aperitivo, morcilla de arroz con pico de gallo. Ahora vamos a probar la picante. Vamos a probar la encachofa de abrazo. Ahora vamos a probar las pochas con cocochas de bacalao. Chuletón de vaca frisona. Va súper suave, guayísima. Y como guarnición, tenemos el pimiento ecológico asado. Tarta de queso con frutos rojos y galleta lotus.